Un docente de matemáticas con 26 años de experiencia aspira a la dirección departamental de Aducesar. Primero que todo, darte gracias por tu invitación a tu importante programa. Esto permite visibilizar el trabajo que venimos haciendo los docentes en el departamento y hoy con la intención de dirigirme respetuosamente para que conozcan de alguna manera quién es Gustavo Palacio y cuáles son sus propuestas a estas elecciones de Aducesar que se realizarán este 24 de noviembre y donde esperamos que haya un apoyo contundente por parte de todo el Magisterio. Gracias por permitirme este espacio. Hemos venido haciendo un trabajo histórico. Tengo 26 años de servicio y desde que ingresamos al Magisterio empuñamos las banderas en esta lucha que es supremamente necesaria con gobiernos de facto, que lo que hacen es arremeter en contra del Magisterio. Gobiernos anteriores que denigraron de los maestros y que utilizaron los medios de comunicación para esparcir esa información. Hoy el maestro clama dignidad y gracias a este gobierno que ayudamos a construir, que aportamos un grano de arena, consideramos que vamos a tener nuevos espacios precisamente para la dignificación del Magisterio. Queremos llegar porque consideramos que debemos aumentar ese rango de trabajo que teníamos en el municipio del Paso para poder implementarlo en todo el departamento del Cesar. Tenemos amigos en muchos municipios que vienen haciendo ese acompañamiento en Las Aguas, en Chichagua, en Astrega, Pailita, Busconia, el Copey y muchos municipios en donde han considerado y han visto a Gustavo Palacio un verdadero representante del servicio de los maestros. Hoy a don Cesar hay que oxigenarlo. En la perpetuación en el poder, sinceramente, compañeros, genera vicios de forma. Hoy hay que permitir un cambio para poder lograr esas ideas para una mejor lucha. La concertación, la conversación permitirá conseguir para los maestros grandes beneficios y consideramos que es el momento preciso. Lo hicimos hace seis años, aspiramos. Consideramos que no tuvimos la oportunidad, pero hemos adquirido durante todo este tiempo una experiencia valiosa en donde los mismos directivos hoy y a don Cesar pueden dar fe de eso. En el municipio del Paso también llevamos unas listas de jóvenes del 1278, de jóvenes afro, de maestros provisionales que tienen que empujar la bandera para continuar ese trabajo y nosotros poder continuar a nivel de la departamental o ayudar desde allá y fortalecer definitivamente cosas necesarias para el magisterio. Nuestras propuestas están encaminadas en la unificación del magisterio, están encaminadas en el fortalecimiento de la tecnología para la comunicación. Un magisterio informado no divaga con todo lo que definitivamente el maestro debe saber. Este 24 de noviembre, reitero, Gustavo Palacio hizo una opción de cambio, un verdadero cambio, todos tenemos que analizar, repetir la historia, estamos condenados de alguna manera a que las cosas vuelvan a suceder y no se transformen aspectos importantes en la inversión a la educación pública. Además de este importante trabajo sindical, también vamos a fortalecer la parte social. Definitivamente nosotros tenemos que convertir en aliados a nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros diputados, para que coayuguen para la consecución de recursos de calidad para la inversión en las personas más vulnerables. Nuestros niños están abandonados, carentes de muchas cosas que hoy nosotros tenemos que fortalecer ese trabajo para que ellos puedan educarse y la consecución de un futuro promisorio, dignificado, en donde el joven tenga trabajo, en donde no tome los malos caminos, en donde se aproveche el tiempo libre, en donde se invierta en cultura, en deporte. Nosotros también somos responsables de esta situación y por eso te invito a que cambiemos la forma de lucha. Invitándote a votar por el número 11, Gustavo Palacio Martínez, un leal amigo, un docente con lealtad y servicio para todo el magisterio del Departamento del Cesar.